Débora Parientes. Jordan Ellinger. Un alarido de rabia atravesó el frío aire nocturno y Félix, sentado al lado del fuego, levantó la mirada. Por el tono del grito, dedujo que había sido Talía, y no su hermana mayor. Las dos mujeres kislevitas habían estado a la greña desde que su carromato se había unido a la caravana de Sayed al-Majraq en Escabrán. Ania abrió la puerta del carromato de golpe y saltó a la nieve. Delgada como un junco y sin las curvas que Félix siempre había asociado con las mujeres del norte desde que estuvo con Ulrica, Ania solo era algo menos hermosa que Talía, quien salió tras su hermana con las manos tendidas como si fueran garras, su rostro contraído en una mueca de rabia. Ania se alejó de su hermana hasta que resbaló a causa del hielo y casi cayó de bruces. Recobró la compostura y entonces fue consciente del grupo de pastores y guardas al lado del fuego que la observaban, muchos de ellos sujetando con mimo un cuenco con un aromático guiso arabio. La mayoría se limitaba a mirarla, pero el gran Amal, habituado a tratar con las sirvientas descocadas y con las zorras de truequecerdos, se carcajeó sin recato. Avergonzada, Ania se hirguió y adoptó una postura digna para ser arrojada al suelo momentos más tarde por su hermana. «Esto parece interesante», murmuró Gotrek, sentado al lado de Félix. El enano se había apoderado de medio barril de cerveza, con el consiguiente disgusto del viejo Sayed. Gotrek había sentenciado que la cerveza era floja pero aceptable y estaba a punto de acabar con el barril. «Menos mal que se interesa por algo que no es la bebida», pensó Félix. Apenas había habido acción alguna desde que Sayed contratara a unos ogros mercenarios en Escabrand como escolta adicional, y Gotrek se había sumido en un humor oscuro y depresivo. Habían pasado por sitios tan notables como el paso de la muerte y la ciudad caída sin más incidentes que un par de ataques de goblins y el matador comenzaba a pensar que tenía a los dioses en su contra. A pesar de que a Félix le daba vergüenza ajena ver a las dos nobles peleando como gatas callejeras, le alegró ver que su amigo parecía emerger de su estado de abatimiento. «¿Cómo te atreves a escribir algo así, zorra?», aulló Talía, forcejeando con su hermana como si fuera una golfa callejera. Cogió un puñado de nieve y lo estampó en el rostro de Ania. «Hija de puta, también es tu madre, imbécil», balbuceó a Ania. Ania resbaló por la nieve y apartó a su hermana de un empujón e intentó ponerse de pie. Talía se incorporó con dificultad y se tambaleó ligeramente. Félix se dio cuenta de que Gotrek no era el único que se había dado a la bebida. Las mejillas de la hermana pequeña estaban tan coloradas como las del maestro cervecero del Festival de Sonstil. Maldijo en la lengua kisleviana y luego cogió varios cuencos de madera de la mesa e hizo el gesto de arrojarlos. Ania se había incorporado con la misma rapidez que su hermana, pero en lugar de protegerse, su rostro había palidecido y miraba boquiabierta a la sombra gigantesca que se alzaba a espaldas de su hermana. Al observar su expresión, Talía se volvió. Borg de Boraparientes, uno de los pocos ogros que Félix era capaz de distinguir de los demás a simple vista, las observaba desde las sombras que se iniciaban más allá de la fogata. Era una montaña de carne de casi diez pies de altura y se erguía por encima del techo de un carromato cercano. Sus brazos, gruesos, musculados y cubiertos de un áspero vello, estaban cruzados sobre el pecho. Cubría su torso un tosco peto de metal del tamaño de un hombre, que ataba con correas de cuero y que se ceñía por encima de la grotesca y abultada barriga. Al parecer, Deboraparientes era el jefe de los ogros mercenarios. Félix sospechaba que había obtenido el puesto por su envergadura. Los ogros no llevaban mucho tiempo con la caravana y el viejo Sayed les había dado órdenes muy estrictas para que acamparan bien lejos de los carromatos, no fueran a sentir la tentación de tomarse un tentempié nocturno a base de carne de caballo. Que uno de los ogros, nada menos que el jefe, se acercara, no era buena señal. Félix echó mano de la empuñadora de caragul en su vaina y rogó a Sigmar que el ogro se hubiera acercado por error al campamento. Tenía tantas ganas de luchar contra el ogro como de repetir una ración del guiso de Sayed. Deboraparientes comenzó a reír, lo que hizo que su barriga se agitara dotada de vida propia. Alzó la mano en un gesto arrogante, como si fueran gladiadores quienes luchaban en lugar de dos mujeres de la nobleza. «Seguid luchando», ordenó. Las palabras emergieron deformadas por los colmillos amarillentos que surgían de la protuberante mandíbula inferior. El rostro de Talía se contrajo en una mueca de rabia, chilló y volcó la marmita con el guiso empujándola con las dos manos. El esfuerzo hizo que perdiera el equilibrio y trastabilló hacia atrás, impactando contra la inmensa barriga del ogro, tras lo que cayó al suelo. Tosió, y con la tos vomitó sobre el pie enfundado en una sandalia del ogro. Casi todos los hombres presentes gimieron. Nadie dijo nada. Deboraparientes retrocedió, su rostro lleno de confusión. Levantó el pie y lo sacudió, incapaz de verlo debido a su barrigón, pero sintiendo como el vómito se deslizaba entre los dedos. Una segunda criatura gigantesca se acercó tras él, Deboraparientes se volvió hacia ella y señaló su pie. Compartió comida. Ania corrió en auxilio de su hermana. El ogro se volvió hacia ellas y se agachó, su rostro cubierto de mocos, las babas cayendo desde la mandíbula inferior. Ania no se dejó intimidar y se mantuvo firme ante él, mientras sujetaba a su hermana por la cintura. Su actitud desafiante pareció incolerizar a Deboraparientes. Compartió comida, rugió. Basta, Gotrek cogió su arma y se plantó, decidido, delante del ogro. El enano era mucho más pequeño que el ogro, pero un matador tatuado que blande un hacha intimida hasta a una criatura tan enorme. ¿Cómo puede un enano beber con todo este jaleo? Me estás amargando la cerveza. Félix suspiró, desenvainó la espada y se unió al matador. No era habitual que Gotrek hiciera alarde de su caballerosidad. Félix sospechaba que más que proteger a las mujeres, el matador buscaba medir su temple y arrojo contra un ogro. Lo malo era que, aunque Gotrek derrotara a Deboraparientes, a continuación tendría que luchar contra los demás ogros que buscarían vengarse del matador. El enano no podría con todos. Menudo, forma de culminar una gesta. Gotrek Gurnison, matador de demonios, liquidado por un ogro mercenario en medio de ninguna parte. Por otra parte, Félix no tendría que escribir sobre lo sucedido porque lo más probable era que sufriera el mismo destino que su compañero. Deboraparientes miró a Gotrek y a Thalia. Durante un momento, sus músculos se tensaron como si fuera a combatir, luego debió pensarlo mejor. Golpeó el suelo con su maza, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad con los demás ogros tras él. Aliviado, Félix soltó aire y bajó su espada. Con el matador, hasta las horas de las comidas eran peligrosas. Miró hacia donde estaban las hermanas, pero Ania ya iba hacia su carromato. Había echado el brazo de su hermana por encima de su hombro para ayudarla a caminar. Gracias por nada, pensó Félix, aunque tuvo que reconocer que tal y como estaba Thalia, lo mejor era que Ania la metiera lo antes posible en el carromato. Gotrek observó con rabia la retirada de los ogros y escupió en el suelo. Vamos, humano, dijo, volviendo a su asiento al lado del fuego, alguien tiene que ocuparse de esa cerveza. Félix tuvo algunas dificultades para conciliar el sueño esa noche. La posibilidad de morir en una pelea estúpida le recordó lo lejos que estaba de su hogar. Gotrek se había empeñado en ir hacia el este y el pacto de honor que tenía con el enano le obligaba a ir con él, sin embargo, jamás pensó que su cruzada le conduciría hasta el reino del dragón. La idea de que se alejaba del imperio, quizás para siempre, resultaba intranquilizadora. Manslieb estaba en lo alto y en fase de luna llena, y proyectaba suficiente luz para permitirle escribir, así que abandonó su camastro y salió al exterior, con su diario bajo el brazo, donde fue recibido por el frío aire nocturno. Se acomodó en un sitio cerca del fuego, apenas unas cuantas brasas en un montón de cenizas, y saludó con un gesto a Hansur, un hombre de piel cetrina, natural de las tierras sureñas de In, a quien había correspondido hacer la primera guardia. El resto de los guardas dormía bajo las oscuras mantas de lana, tan cerca del fuego como era posible, por lo que Félix eligió un lugar más alejado para no molestarlos. Acababa de abrir su apreciado tintero de tinta ferrogálica y de afilar la pluma, cuando una sombra cayó sobre él. Quiero expresar mi gratitud tanto a ti como al matador, por enfrentaros a devoraparientes, dijo Ania y clavó una mirada de reproche en Hansur. Más aún tras comprobar que estos perros no hubieran movido un dedo. Hansur se encogió de hombros y se marchó hacia la retaguardia del campamento, con lo que quedaron a solas. Algunos de los hombres roncaban o se removían inquietos en su sueño, pero a Félix no le sorprendió que siguieran durmiendo tras la jornada de duro trabajo. «No tiene importancia», respondió. En realidad, había sido Gotrek quien intervino. Félix se había limitado a cubrirle las espaldas, como hacía siempre. Por otra parte, nada de eso habría sido necesario si la hermana de Ania no hubiera perdido los estribos. «Tu hermana es muy temperamental». Ania hizo una mueca de fastidio, cruzó los brazos y miró hacia el fuego, aunque Félix tuvo la impresión de que observaba algo que estaba más allá las ascuas. «Me temo que temperamental no es la palabra que yo emplearía. Es un auténtico demonio». Hace varios años cayó desde el balcón de nuestros aposentos en el cuerno dorado. Se golpeó la cabeza y la sangre brotó de sus ojos y oídos. Los médicos de la familia dictaminaron que, aunque no se advertían síntomas de mutación, había caído en manos de los poderes ruinosos. Su comportamiento, como el de esta noche, parece darles la razón. Ania se arrebujó en el chal que llevaba sobre los hombros con un estremecimiento. «Me han hablado de una pequeña secta de monjes de Catay que son especialmente hábiles curando heridas como las que sufrió mi hermana. Antes que permitir que sufriera la condena eterna o que la quemaran viva, me presenté voluntaria para llevarla con los monjes. Es posible que le enseñen cómo controlar a los demonios que la poseen y mi hermana vuelva a ser la que era». Félix conoció a los médicos de Prague cuando él y Gotrek ayudaron a defender sus murallas durante el gran asedio. Si ellos habían fracasado en sus intentos de curar a Talía, no creía que los monjes de Katia fueran a hacerlo mejor. Sin embargo, supuso que si él fuera Ania, también se aferaría a cualquier atisbo de esperanza. «Por favor, toma asiento», dijo con una sonrisa. Acercó un leño, lo ancló en la nieve y lo limpió con la manga de su chaqueta. «Creo que no nos han presentado. Soy Félix Jaer». Ella tendió la mano. El gesto era meramente formal, aunque le dirigió una sonrisa. «Ania Nitikin». La mirada de Félix reflejó su sorpresa. «¿Nitikin? ¿Es a Ania Nitikin, la autora de La llamada del sur?» La misma. Félix se puso de pie a toda prisa, incapaz de permanecer sentado. Jamás pensó que llegaría a conocer a una de las mejores escritoras del imperio. A pesar de que era Kislevita, escribía en Reixpiel y no en Kislevarin, y las gentes del imperio la consideraban una autora propia. «Mis disculpas, no tenía ni idea. Solíamos estudiar tu obra en Altdorf. Pensaba que...» Cerró la boca de golpe. «¿Qué sería más mayor?» Dijo ella completando la frase. «No es la primera vez que me lo dicen». Se recogió el vestido bajo las piernas y tomó asiento. «¿Has estudiado mi obra?» Preguntó. «¿Eres escritor?» «En realidad, soy poeta, aunque hace años que no publico nada». De súbito, fue consciente de que seguía sujetando la pluma y se ruborizó. «Por favor, discúlpame, voy a guardar mis cosas». Ella asintió y él tapó el tintero, guardándolo con la pluma en el estuche de terciopelo que era, tras Caragul, su más preciada posesión. «¿Por qué dejaste de publicar?» Preguntó ella. «Juré que escribiría un poema épico sobre la muerte de un enano. Resulta que es imbatible», respondió él, en un tono cargado de sarcasmo. «¿Imbatible?» Hasta ahora, se encogió de hombros y miró hacia donde dormía Gotrek. A pesar del frío, el enano dormía a pecho descubierto sobre su petate. El matador bufó, se frotó la nariz y se dio la vuelta, sin despertar. «Me temo que el talento del que disfruté alguna vez se ha perdido para siempre». «¿Es esa tu obra?» Preguntó Ania, señalando el diario forrado en cuero que él había puesto a un lado. «¿Puedo leerlo? En realidad, ahora solo tomo apuntes», dijo Félix. «Tras tantos años, llegué a temer la posibilidad de olvidar hechos relevantes sobre el viaje del matador». «Me encantaría darle un vistazo», insistió ella, tendiendo la mano. Le dio el diario de mala gana. Era prosa, no poesía, y descuidada. A pesar de ello, hacía tanto que no pensaba en literatura, que le acometió el deseo de recibir alguna alabanza de un colega escritor. «En fin», comentó Ania secamente, tras leer algunas páginas. «No esperaba algo así. Es literatura barata», hincó el dedo en una de las páginas. «Aquí hablas de un gigante seis veces más alto que un hombre, algo inconcebible porque una criatura así sería aplastada por su propio peso. ¿Y hombres rata? no son más que un mito». Félix se embaró. «Literatura barata». Cuando estaba en Altdorf, como poeta, siempre había contemplado con desdén esa clase de libros, llenos de historias escabrosas, con ilustraciones licenciosas impresas en papel barato. Y ahora, Ania Nitikin, una de las autoras más célebres del imperio, lo miraba a él con desdén. Sintió que le ardían las mejillas a causa de la humillación y le arrebató el diario. «Son solo apuntes», musitó. Cualquier intento de continuar con su conversación literaria fue cortado de cuajo por un grito lejano, seguido por un eructo grave y resonante. Al primer eructo siguieron más desde otros puntos, tan graves y sonoros que ni siquiera Gotrek, en sus días de mayores borracheras, podría haberlos igualado. Los ogros se comunicaban entre ellos. La irritación de Félix se disipó y, tras guardar el diario a toda prisa en su bolso, colocó a Ania tras él. Los ogros solo tenían dos motivos para comunicarse en medio de la noche, o alguien estaba atacando la caravana, o eran los propios ogros quienes atacaban. Un amasijo de carne y harapos sobrevoló los barriles apilados en un extremo del claro y aterrizó en los rescoldos de la hoguera. Félix supo que eran los restos de Hansur antes incluso de que el hedor a pelo chamuscado le alcanzara. «¡Gotrek!», gritó, «¡Los ogros atacan!». Conforme giraba sobre sí mismo, una figura sombría surgió por encima de los barriles. Con un rugido desafiante, el ogro emergió a la luz agonizante de la hoguera y arrancó un árbol de un simple tirón. Lo balanceó sin esfuerzo e impactó en la pila de barriles. Uno de los más pesados salió despedido y acabó con la vida de dos hombres antes de que pudieran levantarse de sus camastros. Precedido por su colosal barriga, el ogro fue tras el barril y se adentró en el claro. No era Débora Parientes, el que se había burlado de ellos antes, este ogro lucía una máscara de cuero que cubría todo su rostro excepto los ojos maliciosos y la mandíbula protuberante. Un collar de cabezas disecadas adornaba su cuello con las cabelleras anudadas entre sí a modo de cordón. Félix pensó que no era tan grande como el primer ogro, pero le faltaba poco. Aplastó a un guarda adormilado, que intentaba levantarse de su petate, y luego se volvió hacia Félix con el árbol en alto, listo para golpear. «Humanos, morid. Corre», chilló Félix a Ania, antes de saltar a un lado para esquivar el ataque. El árbol golpeó el suelo justo donde estaba Félix un momento antes, agrietando la tierra helada y lanzando nieve por todas partes. Félix desenvainó caragul y clavó la punta en el montón de carne y músculos del brazo del ogro, pero apenas le hizo un arañazo. A pesar de ello, el ogro aulló y, reaccionando con una rapidez endiablada, saltó hacia delante. La coraza metálica de la barriga, con sus toscos jeroglíficos grabados, o cupeo con acento agudo el campo de visión de Félix, y tuvo que saltar a un lado de nuevo para evitar ser aplastado. En otras partes del campamento, los guardas de la caravana contraatacaban, pero Félix distinguió al menos a cuatro ogros golpeando con sus mazas a diestro y siniestro. Más allá, los caballos relinchaban de terror mientras un ogro los masacraba sin piedad. Otras sombras colosales se unieron al ataque de las caravanas y, por un instante, a Félix le pareció distinguir a Thalía en el techo de su carromato blandiendo un cuchillo de cocina contra un ogro enfurecido. El único foco de resistencia real era Gotrek. La cresta roja y el pecho tatuado del matador eran visibles a la luz de la luna, mientras encaraba a un oponente enorme que esgrimía una maza revestida con anillas de hierro. Exhibía en ambos brazos cadenas oxidadas que subían por los hombros hasta unirse a un collar metálico que apenas era visible bajo la papada grasienta. El hacha del matador hendio con acento agudo el aire, pero no hallaba espacio donde herir. Al igual que el ogro al que se había enfrentado Félix, éste también protegía su abdomen con una coraza metálica que se interponía entre el ogro y el hacha de Gotrek. La armadura del ogro era impenetrable. Entonces Félix se preguntó por la sujeción de la armadura al cuerpo del ogro. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Félix esquivó un nuevo ataque del ogro enmascarado y se precipitó hacia Gotrek. Patinó sobre el hielo para ir a detenerse justo detrás del ogro de las cadenas y atacó con su espada. Pero su diana no era el ogro, sino las correas que fijaban la coraza a la barriga. El cuero se partió. Gotrek lanzó un aullido de alegría cuando la protección abdominal se la deó y, a continuación, cayó al suelo. El matador embistió con su hacha, el filo abrió un tajo en las tripas del ogro y sus entrañas se desparramaron sobre la nieve. «Buen trabajo, humano», gritó Gotrek por encima de los aullidos del ogro moribundo. «Ahora, apártate de mi camino». Y sin más dilación, el enano atacó al ogro de la máscara de cuero, que se apresuraba hacia ellos. Se enfrentaron juntos al nuevo atacante. Félix cortó las correas de la coraza y no tardaron en despacharlo. Apenas acababa de caer al suelo cuando la batalla llegó a su fin. Los ogros se batían en retirada. El campamento era un desastre. Los hombres se movían entre los caídos, atendiendo a los heridos y acabando con el sufrimiento de aquellos con heridas demasiado graves. Algunos soldados cogieron antorchas y salieron a la oscuridad helada en busca de los caballos que habían conseguido soltarse y huir. Sayed al-Mahraq, el menudo árabe dueño de la caravana, había vuelto desde el escondrijo donde se había ocultado durante la lucha y ahora examinaba los daños que había sufrido su mercancía. Fue de caja destrozada en caja destrozada, mientras tenía cuidado de no pisar la nieve teñida de rojo por la sangre derramada. ¿Dónde está Anya? Preguntó Félix a Gotrek. La había perdido de vista, pero tenía la esperanza de que hubiera encontrado un sitio para resguardarse durante la batalla. ¿De verdad lo deseaba? Aún le dolía la mirada de desprecio de ella cuando había leído el diario. Le sorprendió que le hubiera afectado tanto, más que cualquiera de las críticas a su poesía que había recibido en el pasado. El matador limpió el filo del hacha en la nieve y se la colocó a la espalda. Mujeres, ya sabes, frunció los labios. Volverá con los caballos, supongo. Félix no la vio entre los heridos y dedujo que se había guarecido en su carromato. Tendría que comprobarlo, pero no tenía ganas de hablar con ella todavía. Gotrek, dijo, de pronto, había pensado en algo. ¿Qué piensas de mi poesía? El matador le observó con perplejidad, pero antes de que pudiera contestar, Anya Nitikin apareció de entre las sombras lanzando maldiciones. Pasó al lado de Félix y Gotrek, y cuando llegó a Sayed, le abofeteó con fuerza. Así, bramó, apretando los dientes. Así es como gasta nuestro oro Kislevita. En mercenarios, sus ogros han secuestrado a mi hermana y es culpa suya. ¿Mi culpa? replicó el hombre, palpándose la mejilla. Anya le había dejado una marca roja en la piel oscura. Los ogros son los mercenarios más leales que se pueden contratar con oro. El propio Débora Parientes es un déspota ogro, responsable de la reputación de su tribu. Si el reciente ataque sobre Middenheim no hubiera acabado con casi todo el comercio entre Katai y el imperio, jamás hubiera podido contratarles. Un comerciante que confía sus bienes a un ogro merece todo el mal que le acaece, sentenció Gotrek. Ningún enano atacaría la caravana que ha jurado proteger. Es posible que eso sea verdad, pero ya había contratado a todos los enanos que encontré en Truequecerdos, replicó Sayed. El único enano que había en la ciudad era el propio Gotrek. Es evidente que algo ha provocado que éste, Déborapartes, desafíe la orden de diente d'oro. No, muchacha, el nombre es Déboraparientes, apuntó Gotrek con brusquedad. Es probable que se ganara el nombre después de zamparse a toda su familia. Me trae sin cuidado. Anya contempló a los guardas cercanos, que de pronto parecían muy ocupados en sus quehaceres. La muchacha encaró al dueño de la caravana con expresión decidida. Reúna a sus hombres. Saldremos a rescatar a mi hermana con las primeras luces. Imposible, suspiró Sayed. Mire qué carnicería. Mis hombres están heridos y los caballos han sido masacrados. Sin nuestra escolta, estamos a merced de los bandidos, o algo peor. En cuanto sea posible, emprenderemos la marcha hacia Catay por caminos más seguros. El rostro de Anya enrojeció. Era evidente que había perdido la paciencia del todo. No, no abandonará a mi hermana en manos de esas bestias. Aunque a Félix le horrorizaba la idea de marcharse dejando a Talía en poder de Déboraparientes, comprendía la postura de Sayed. Solo un loco se adentraría en las montañas de los Lamentos persiguiendo una tribu de ogros, dijo en voz alta. Y más con la vana esperanza de rescatar a una cautiva a la que probablemente devorarán en cuanto paren a descansar. Pero aún en el caso de que tu hermana siga viva, somos muy pocos para enfrentarnos a ellos con alguna posibilidad de éxito. Contén tu lengua, Yaer. La mano de Anya cortó el aire como un cuchillo. Mi hermana está viva. Si Déboraparientes quisiera comida, se habrían llevado los caballos en lugar de masacrarlos, explicó. Esto es un secuestro, no un robo ni una cacería. Sayed abrió las manos en un gesto de impotencia. Puede ser, pero, murmuró. Anya no iba a darse por vencida. Si no quiere ayudarme, al menos deme permiso para reclutar voluntarios entre sus hombres. La expresión de Sayed se endureció y se cruzó de brazos. Adelante, tiene mi permiso. Pero no encontrará a nadie lo bastante estúpido para una misión así. Félix apretó los dientes cuando Gotrek tomó la palabra. Yo rescataré a tu hermana. El único ojo del matador brilló a la luz de las antorchas. Mi hacha ansía empaparse de la sangre de Déboraparientes. El muy cobarde esperó a que me fuera a dormir para atacar. Si hay algo a lo que me niego es a morir mientras duermo. Anya aguardó para ver si alguien más se presentaba voluntario, pero ni uno solo de los hombres le sostuvo tan siquiera la mirada. Al final, les dedicó un gesto despectivo y se volvió hacia el matador. Gracias, Gotrek Gurnison. Si hay un ápice de verdad en las historias que Herd Yair escribe en su diario, con vosotros dos tendré de sobra. Sayed se disgustó cuando Anya sugirió que emprendieran la persecución a caballo. Para evitar un previsible enfrentamiento de Sayed con Gotrek por ese tema, Félix se apresuró a señalar que a caballo serían presa fácil de los ogros cazadores. Era mejor ir a pie y ocultarse todo lo posible. En esos momentos, lamentaba haberlo dicho. A pesar de que caminaban por una senda de nieve compacta, abierta por los ogros y llena de huesos de caballo roídos, se había formado una traicionera capa de hielo sobre el suelo. Peor aún, sin caballos tenían que cargar con las provisiones y como no sabían a dónde iban los ogros, habían cogido raciones para varios días y suficiente madera para montar una hoguera en medio de una tormenta. Hasta Anya cargaba con su makuto, haciendo alarde de una fuerza sorprendente para alguien tan delgada. Caminaba tras ellos, envuelta en pieles confeccionadas a la última moda kisleviana. Cuando hablaba, lo hacía con frases breves a través de una bufanda morada que cubría la parte inferior de su rostro. Cuando el sol cayó entre las montañas, Gotrek aminoró el paso hasta que los otros dos llegaron a su altura. «Nos siguen, humano», dijo con brusquedad, sin dejar de mirar al frente. Félix tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar hacia las colinas. ¿Habría dejado de boraparientes centinelas en su retaguardia? Era poco probable que el ogro pensara que iban a enviar una partida de rescate. Félix tampoco lo había previsto. «¿Ogros? No», gruñó Gotrek. «Hasta con tu pobre vista habrías descubierto a un ogro». Félix ignoró la puya. «¿Uno de los guardas de Sayet? Un goblin. Un noblar», le corrigió Anya, en voz baja. «Primos de los goblins, pero una raza aparte. Para los ogros, son tanto alimento como esclavos. Si éste ha escapado de la cazuela, podría ser un buen aliado». «Un enano jamás se aliará con un goblin», sentenció Gotrek con vehemencia. «Que sea nuestro prisionero, entonces», replicó Anya. «¿Cómo sugieres que lo atrapemos?», preguntó Félix. «Los guardas de las caravanas los llaman, hurracas, porque siguen a los carromatos a hurtadillas y roban todo lo que está a su alcance. Robar forma parte de su naturaleza. Propongo que pasemos la noche aquí mismo», dijo, desembarazándose de su makuto y dejándolo caer al suelo. «Tengo un plan». La luna no había salido aún cuando Félix oyó una presencia furtiva acercándose al claro donde dormían. Anya había «olvidado» un trozo de carne seca justo en el borde de la acampada. Para completar la trampa había guardado, de forma muy evidente, sus pendientes de Jade dentro de un bolsillo del makuto. Cuando el hielo crujió cerca de él, Félix entreabrió un ojo. Una pequeña criatura verde, apenas más grande que un goblin, forcejeaba con el nudo que cerraba el makuto de Anya. Se quedó paralizado cuando Gotrek se removió, aguardó con paciencia a que la respiración del enano se acompasara de nuevo y siguió con su tarea. Con los pendientes de Anya bien sujetos entre sus diminutos dedos, se volvió para escabullirse en la noche. Félix tensó sus músculos, pero esperó hasta que estuviera a su alcance antes de arrojarse sobre él. La criatura reaccionó a una velocidad endiablada y apenas pudo agarrarle un brazo. A pesar de que era piel y huesos, el noblar demostró una fuerza sorprendente, debatiéndose mientras chillaba e intentaba morder a Félix. Estaba a punto de liberarse, cuando vio a Gotrek, que había apartado la manta tan pronto como Félix se había abalanzado sobre su presa. La criatura dejó de forcejear, paralizada por el miedo. Aún así, Félix sabía que en cuanto bajara la guardia se zafaría para desaparecer en la oscuridad. Anya se arrodilló frente al noblar, fuera del alcance de sus garras. —¿Quién es tu ogro? Suelta a Repollo y Repollo contestará, gimió. —¿Repollo? Preguntó Félix. Los noblar son supersticiosos, respondió Anya. Buscan nombres que les hagan parecer menos apetitosos a los ojos de los obros. —¿Repollo? Repitió Félix. ¿Por qué devorar a Repollo cuando hay sabroso granito a mano? Chilló el noblar. Anya soltó una carcajada e incluso Gotrek sonrió. A Félix no le disgustaba el sabor del Repollo hervido, pero sabía que Gotrek lo odiaba con todas sus fuerzas. De repente, el noblar se retorció y mordió a Félix en la muñeca. Félix gritó y apartó la mano de un tirón, con lo que Repollo quedó libre. El noblar esquivó a Anya y corrió hacia la noche. Solo Gotrek se interponía entre Repollo y la libertad, pero el enano tenía los reflejos de un matador. Alargó la mano, agarró al noblar por el cuello y lo sacudió en el aire. —Muérdeme, noblar, y te arranco la cabeza, amenazó con una sonrisa demente. Repollo tragó saliva y quedó inmóvil. Gotrek le sacudió una vez más, por si acaso, y lo dejó en el suelo al alcance de su hacha. —Ya no corro, repuso Repollo, con resignación. —A mí no me la pegas, gruñó Gotrek. —A ver qué tiene que decir, dijo Félix, mientras se frotaba la muñeca donde Repollo le había mordido. Le dolía, pero por suerte no había sangre. A juzgar por el tamaño de sus incisivos, Repollo podría haberle hecho mucho más daño, si hubiera querido. Repollo asintió con énfasis. —Sí, sí, chupa entrañas quiere Repollo encuentre hombres sabrosos. Se detuvo para rascarse la calva. Refunfuñó y resopló para sí en lo que Félix dedujo que era lengua de ogros. Ania sorprendió a todos al responder en una serie de ladridos similares. Los ojillos del noblar se iluminaron. —¿Señora habla ogro? Ania asintió y se puso de rodillas ante la criatura, con la que empezó a conversar en la extraña lengua del noblar. Conforme avanzaba la conversación, Félix encontró más y más difícil no reírse. Jamás había oído a un humano emplear esa lengua. En Repollo parecía algo casi natural, pero en los labios de una noble como Ania Nitikin parecía que estuviera sorbiendo sopa fría a la vez que intentaba hablar. Eructó varias veces a mitad de frase y Félix ahogó una carcajada. Se reprochó a sí mismo su reacción infantil. Aunque hacia el final de la conversación, incluso Gotrek había soltado un par de risotadas graves. —Repollo nos buscaba, explicó Ania, ajena a las mal disimuladas risas de Félix y Gotrek. Su amo, Chupa Entrañas, es uno de los familiares vivos de Devoraparientes. Chupa Entrañas dice que Devoraparientes ha perdido la cabeza. Ania hizo una pausa, una mueca de amargura en su rostro. —Quiere casarse con mi hermana. Gotrek soltó una carcajada incrédula. —¿Un ogro casado con una humana? Eso es igual que si Félix se casara con un jamón. Félix parpadeó y fue a decir algo, cuando Ania se adelantó. —Te agradecería que no compares a mi hermana con un jamón, replicó al matador, con frialdad. Devoraparientes es un déspota, y aunque cualquier ogro podría desafiar su liderazgo de la tribu, es demasiado poderoso. Ania se puso de pie, apartándose de repollo. Dicen que ningún ogro que se precie es capaz de ver más allá de su barriga. Cuando se clavan una astilla, necesitan que un noblar se la quite. Y eso es lo que piensa Chupa Entrañas ahora mismo. Félix se rascó la cabeza. Si lo he entendido bien, Chupa Entrañas cree que tu hermana es la astilla y nosotros los noblar. Me gustaría poner a prueba las creencias de Chupa Entrañas con mi hacha, refunfuñó Gotrek. —Chupa Entrañas es bastante astuto para ser un ogro, prosiguió Ania, haciendo caso omiso a la interrupción, y ha urdido un plan de rescate. En ese punto intervino Repollo. Repollo guía hombres sabrosos por caminos secretos. Entramos por cocina y encontramos Chupa Entrañas. Él roba novia repugnante de Débora Parientes y hombres sabrosos huir con ella. —¿E con acento agudo ese es el plan? suspiró Félix. ¿La comida se cuela en la cocina? —Para ser la idea de un ogro, es brillante, repuso Ania. El camino secreto de Repollo resultó ser una antigua osera cerca de los restos de una avalancha al pie de la montaña. La cueva tenía una entrada amplia. En el interior se toparon con lo que quedaba de su antiguo dueño junto a restos de pelaje y osamentas, tablones de madera podridos e incluso media rueda de carromato. Gotas de humedad se precipitaban desde las estalactitas sobre los montones de desechos. El hedor a rancio y podredumbre era tan grande que Ania buscó un pañuelo de seda en su petate, lo empapó con perfume y se lo puso sobre la boca y la nariz. Todo indicaba que iban a entrar a la cocina por el vertedero de basura. Repollo trepó sobre los montones de desechos sin vacilar, pero Gotrek refunfuñó y no dejó de quejarse sobre cómo los ogros estropeaban un túnel perfecto. Ania siguió al matador y Félix se colocó el último, sin dejar de vigilar los sombríos alrededores. Repollo no podía ser el único noblar que conocía la existencia de los túneles y casi esperaba que uno de esos seres escuálidos y verdosos surgiera de pronto para alertar a sus amos. Pronto el túnel comenzó a ascender y distinguieron un círculo de luz a lo lejos. El suelo estaba recubierto por una capa limosa sobre cuya composición Félix prefirió no elucubrar. Ania se recogió la falda para no mancharse, pero al inclinarse el túnel y dificultar la marcha, decidió darlo por imposible y la arrastró por la suciedad. Félix la seguía de cerca, sus pensamientos tan sombríos como el túnel. La forma en que Ania había menospreciado su diario le había afectado más de lo que esperaba. Por primera vez desde que había ido a la universidad, Félix se cuestionaba su talento como escritor. Ania era lista, hermosa, hablaba al menos tres idiomas con fluidez, y sus libros eran célebres desde Wissenland a Ostermark. Félix era, bueno, había gozado de cierto éxito en Altdorf, pero con el tiempo seguro que se habían olvidado de él. Gimió al pensar en lo arrogante que había sido al pretender escribir el poema épico sobre las hazañas de Gotrek. El matador merecía a alguien mejor. Merecía a alguien como Ania. Ania, dijo, yo. Silencio, hombres sabrosos, si se o repollo desde las sombras, o ruz tripas nos oirá. Gotrek aferró su hacha y una mueca de rabia desfiguró su rostro. Si vuelve a llamarme hombre, le dijo a Félix, poniéndose a su lado, le presentaré a mi hacha. El túnel se niveló y se ensanchó hasta desembocar en una estancia mal iluminada que apestaba a especias picantes y a carne podrida. Docenas de formas oscuras pendían de cadenas alrededor de un gran horno. Félix sintió alivio al comprobar que estaba vacío. No quería ni imaginar qué clase de horrores se solían cocinar en su interior. Repollo cruzó la habitación corriendo y esperó a los demás en la otra entrada. Sorprendido por la prisa repentina del nublar, Félix se apresuró a ir tras él, pero tropezó con una de las figuras colgadas que le hizo echarse hacia atrás, asqueado. Un ojo inyectado en sangre le miraba con fijeza. Pertenecía al cuerpo de unos de los caballos de la caravana. Sintió un escalofrío y corrió para alcanzar a Repollo. No tardaron en darse cuenta de que la cocina era en realidad una cueva en la ladera de la montaña. Los ogros tenían su asentamiento en el valle que se abría a los pies de la montaña. Aparte de los campamentos militares, Félix jamás había visto tantas tiendas y barracones juntos. Cubrían todo el suelo del valle, inmensas estructuras triangulares fabricadas con las pieles mal cortadas de gigantescas bestias de la montaña. En un extremo del asentamiento había una zona vallada donde se apilaban todo tipo de enseres ordenados en montones, hierro con hierro, madera con madera, y por encima del vallado se elevaba un artilugio que no podía ser más que una catapulta. El pellejo de algo que tenía un inquietante parecido con un hombre de piel oscura estaba estirado sobre una intrincada estructura hecha a base de hueso y tendones. Un noblar le aplicaba una sustancia pegajosa que parecía algún tipo de tinte. La única construcción fija era un rectángulo de piedras grandes que exhibía un mástil de barco con una vela remendada en el tejado, a pesar de que la masa de agua más próxima estaba a cientos de leguas. Unos rinobuelles peludos que compartían yugo gruñían y resoplaban a cualquier noblar que se acercara a ellos. «No hay guardas», apuntó Gotrek, examinando los picos que rodeaban el valle. «Si van a celebrar la ceremonia esta noche, estarán descansando en sus tiendas», dijo Ania. Entonces vieron a un ogro salir de una de las tiendas. Girones de pelo negro y grasiento rodeaban una coronilla pelada. Llevaba puesto un delantal blanco en una burda imitación de los chefs de Altdorf. «Rudtripas», susurró repollo con un escalofrío. La mayoría de los ogros le quedaron. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Félix. Varios noblar se arrastraban a una prisionera. «¡Talía!», exclamó Ania con suavidad. Los noblar tiraban de la gruesa cuerda con la que habían atado las muñecas de la pequeña de las hermanas Nitikin. Sin embargo, Thalía no se lo estaba poniendo fácil. Tan pronto se mostraba dócil y se dejaba llevar, como se detenía en seco y daba un tirón que hacía caer a las pequeñas criaturas. Los noblars la maldecían, pero no se atrevían a tocar un pelo a la prometida del déspota. La comitiva se metió en una tienda grande que había en un extremo del asentamiento. A juzgar por la mancha roja que había sobre la nieve en la entrada, su antiguo ocupante acababa de abandonarla. «Rudtripas» se dirigió hacia varias mesas de aspecto tosco que rodeaban un foso profundo en el centro del emplazamiento. Félix dedujo que el foso tenía un papel importante en la ceremonia porque todo el montaje se estaba haciendo a su alrededor. Las mesas para el banquete ya estaban repletas de platos. Ania advirtió el interés de Félix. «Ese foso es un tributo a las grandes fauces, el dios de los ogros. Cualquier ogro puede desafiar a devoraparientes por el liderazgo de la tribu, y es habitual que haya desafíos en celebraciones de este tipo. Los aspirantes sólo tienen que bajar al foso y pelear, sin armas ni armaduras». Se detuvo para tragar, su expresión grave. «El ganador se come al perdedor». «¿Dónde está tu ogro, noblar?» preguntó Gotrek con impaciencia. El matador lo dijo como si esperara que Chupaentrañas los hubiera dejado en la estacada y ahora tuvieran que abrirse paso a hachazos por el campamento. Repollo parpadeó y se llevó una mano sobre los ojos para protegerlos del sol. «No veo poderoso Chupaentrañas». «Bien, intervino Ania. Rescataremos a Thalía sin su ayuda». Félix gimió. «Tenemos que esquivar a un montón de noblar, por no hablar del infame Ruth Tripas, para llegar hasta donde está Thalía». «¿Seguro que quieres hacer eso?» Ania se bajó de la plataforma de piedra desde la que había espiado el asentamiento y volvió a la cocina. «Sí, tengo un plan». Félix se agachó tras las rocas que había a los pies de la ladera que conducía a la cocina. Un centinela noblar, aunque pareciera cualquier cosa menos vigilante, estaba sentado en una piedra cercana desde la que observaba los preparativos que tenían lugar a cinco pasos de su puesto de vigía. Bostezó, su nariz desproporcionada apuntando al cielo. A continuación se rascó el trasero y soltó un par de flatulencias casi silenciosas. Félix dio gracias a Sigmar porque la criatura estuviera más interesada en lo que ocurría dentro del asentamiento que fuera del mismo. Cerca de allí, Ania había puesto una bolsa de polvo rojo en las manos de repollo y le susurraba algo en la lengua de los ogros. Gotrek contemplaba la escena con expresión asqueada. «Un plan que depende de un noblar no es bueno para un enano», refunfuñó, pero no se movió de donde estaba. En su fuero interno, Félix estaba de acuerdo con él. No se fiaba de repollo y le preocupaba que el amo del noblar, chupaentrañas, hubiera desaparecido. Ania les había explicado que cualquier noblar sin amo acababa en la cazuela. El nerviosismo de repollo había ido a más ante la ausencia de chupaentrañas. En esos instantes, el noblar no parecía estar muy conforme con las instrucciones que le daba Ania y se negaba a coger la bolsa que ésta le alcanzaba. De súbito, toda la rabia e impotencia que Félix había ido acumulando desde el ataque a la caravana, unidas a la frustración y resentimiento provocados por el desprecio de Ania hacia su trabajo, afloraron. Fue derecho hacia repollo y lo miró a los ojos. «Escucha bien, sucio bicho perverso», siseó, apenas conteniendo su rabia en un susurro. «Tú nos has metido en este lío y tú nos vas a sacar de él. ¿Crees que lo peor es que te coma un obro? Cuando acabe contigo, no quedará lo bastante ni para hacer un tentempié». Repollo lloriqueó en voz alta, sus ojos oscuros aterrorizados. Por un momento, Félix temió que olvidara el plan y escapara corriendo y gritando hacia el asentamiento. No lo hizo. El noblar agarró la bolsa y fue hacia el claro del foso. «¿Bicho perverso?», preguntó Gotrek, enarcando una ceja. Félix no respondió. Estaba algo avergonzado por haber estallado así. Los ataques de rabia solían ser cosa de Gotrek. Temblando como un flan en una mesa coja, Repollo se metió en el campamento con la bolsa abrazada contra el pecho. Sorteó las mesas del banquete y a Ruth Tripas con su cuchillo carnicero y fue hacia la pareja de blancos rinobuelles peludos. Algunos de los noblars le dirigieron miradas curiosas, pero Ruth Tripas le ignoró. A Félix se le ocurrió que, a pesar de ser él quien había convencido a Repollo, no sabía qué contenía la bolsa, así que le preguntó a Ania. «Sólo unos polvos malsanos que encontré en la cocina», respondió con una sonrisa maliciosa. «Es posible que los ogros sean estúpidos, pero saben escoger las especias que roban». «¿Y de qué nos vale eso?», preguntó Félix. Ania volvió a sonreír con malicia. «Tú espera y verás». Repollo se había colocado justo debajo de las fosas nasales del rinobuey más cercano y había abierto la bolsa. El animal sacudió su cabeza y se lamió el morro con una lengua larga y rosada. Olisqueó la especia y no le gustó. Repollo se apartó, dirigiendo una mirada inquieta hacia donde estaban los compañeros. Gotrek le dedicó una sonrisa maligna, mientras pasaba su pulgar por el filo del hacha. Repollo dio un respingo y Félix no se lo reprochó. Hasta el corazón de los hombres más valientes se detenía cuando el matador enseñaba los dientes. El noblar se volvió de nuevo hacia los rinobueyes, encogió los hombros y vació la bolsa ante el morro de las bestias. El polvo rojo estalló en una nube que cubrió las cabezas de los animales. Repollo se escabulló de inmediato. Las dos bestias mugieron y se encabritaron, luego se echaron hacia delante, forcejeando contra sus arneses. La cadena que iba desde sus collares al mástil, pilar del almacén vibró al tensarse y el crujido de la madera partiéndose resonó con fuerza. El mástil se desplazó y la vela que hacía las veces de techo se derrumbó. El estrépito del mástil al caer al suelo incrementó hasta el paroxismo el terror de los rinobueyes, que salieron en estampida hacia ruz tripas y hacia sus mesas repletas de comida. El gigantesco ogro se limitó a gruñir y, tras apartar una de las mesas sin esfuerzo aparente, se preparó para encajarla embestida. En una demostración de fuerza que Félix no había presenciado jamás, Ruth tripas agarró a uno de los rinobueyes por un cuerno y forzó su cabeza hasta el suelo. A continuación, juntó los puños en uno e impactó con ellos sobre el lomo de la otra bestia. Le partió el espinazo de un solo golpe. —¡Quédate aquí! —ordenó Félix a Ania. Tuvo que gritar para hacerse oír por encima de la conmoción. La chica asintió. Con Ania a buen recaudo, Gotrek y Félix corrieron hacia la tienda donde los noblars habían llevado a Tania. Félix desenvainó a Caragul al llegar a la entrada. Cuando iba a pasar al interior, Gotrek se anticipó, cargando con todas sus fuerzas. En el interior les aguardaba una docena de noblars. Las criaturas chillaron dando la alarma en cuanto vieron al matador. Gotrek blandió el hacha y en un suspiro ya había dado cuenta de cuatro noblars. Adoptando su puesto habitual, en la retaguardia del matador, Félix destripó a un ser verdoso chillón y apartó la maza primitiva de otro con un mandoble. Un tercer enemigo le atacó, su rostro cubierto con una sustancia grasienta de color rosa que podía ser maquillaje. Félix esquivó el envite de una daga y lanzó el suyo con la espada. El noblar cayó hacia atrás con una herida mortal en un ojo. El hombre se apresuró a rematarlo. —¿Ya está? —preguntó Gotrek. Estaba subido a un pequeño montón de restos desmembrados, la sangre le cubría el pecho y oscurecía su fiera barba roja. Talía estaba atada a una silla en un rincón del recinto y una mordaza le cubría la boca. Tenía el vestido roto y el rostro embadurnado con el mismo potingue maloliente que llevaba el noblar rosado. A pesar de su aspecto ridículo, aún había fuego en su mirada. Félix corrió hacia ella y le quitó la mordaza. —¿Puedes andar? ¿Cómo crees que vine hasta aquí? —replicó ella de mal talante. Era evidente que la cólera era la forma que tenía Talía de bregar con la situación. Tras años de tratar con Gotrek, Félix estaba más que acostumbrado a ese tipo de reacción. Sin embargo, tuvo que esforzarse para no mostrar su irritación mientras la desataba. Si se comportaba así en pleno rescate, ¿qué les esperaba en el largo viaje de vuelta a casa? Gotrek vigilaba el asentamiento desde la entrada. Tarde, humano. Devoraparientes acaba de salir de su guarida. Mientras Ruth Tripas se ocupaba de los rinobuelles con su cuchillo carnicero y los noblars vitoreaban entusiasmados, su intento de rescate había pasado inadvertido. Pero ahora los ogros abandonaban sus tiendas para asistir a la ceremonia. Eran criaturas enormes con montones de grasa y músculos repartidos por sus corpachones, que portaban mazas de hueso y cimitarras de metal del tamaño de un hombre. Devoraparientes había salido de la tienda más grande. Le sacaba al menos una cabeza al resto de ogros. El déspota maldijo cuando vio el destrozo y se apresuró hacia Ruth Tripas, que se erguía al lado de los cadáveres de los rinobuelles. Si Gotrek y Félix no se daban prisa, iban a bloquear su ruta de escape. Los mantendré a raya mientras pones a la chica a salvo. El único ojo de Gotrek brilló enloquecido. El enano pasó un pulgar por el filo del hacha hasta que brotó sangre. ¿La chica? Preguntó Thalía. Félix la ignoró. El matador pensaba en su muerte gloriosa, pero ni siquiera él podría mantener a raya a toda la tribu. Echó un vistazo rápido al exterior. Podían intentarlo por el perímetro del campamento, a cubierto tras las tiendas, para evitar a Devoraparientes. Si se movían con rapidez, quizá consiguieran escapar sin ser vistos. «Sé lo que estás tramando, humano», gruñó Gotrek. «Y te advierto que ningún enano huye como un vulgar ladronzuelo». Remató la frase con una maldición en Cazalit. «Has jurado devolver a Thalía a su hermana», replicó Félix, apelando al honor de Gotrek. El matador jamás había roto un juramento y Félix estaba dispuesto a apostar que no lo haría ahora. Habrá tiempo para una muerte gloriosa para todos si los ogros emprenden la persecución. Gotrek le dirigió una larga mirada amenazante y acabó escupiendo en el suelo. «De acuerdo, lo haremos a tu manera. Pero no olvidaré esto, humano». La mayor parte de los ogros estaban enfrascados en muestras de fuerza y valor entre ellos y los tres fugitivos pudieron atravesar el campamento sin ser detectados. El único que los vio fue un noblar centinela. Thalía se adelantó al resto y la criatura cayó con la garganta abierta de un tajo con la daga de Félix, que ella le había quitado sin que él se diera cuenta. Tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron la parte trasera de las tiendas. Ania se había acercado y los esperaba al amparo de un montón de rocas a unas 12 yardas de donde estaban ellos. Félix examinó el trayecto hasta las rocas. Era terreno abierto y si a uno de los ogros le daba por mirar en su dirección serían descubiertos de inmediato. «No tenemos elección», sentenció Félix. «Toca correr. Tú primero», dijo el enano, enfurruñado. Félix negó con la cabeza. «No, todos a la vez. Nada más emprender la carrera hacia el sitio donde se ocultaba Ania, les alcanzó un chillido agudo lleno de rabia y horror. Los platos seguían repartidos alrededor del foso en el centro del asentamiento, y repollo estaba entre ellos, farfullando incoherencias. Félix intentó distinguir lo que había provocado la reacción horrorizada del noblar, y maldijo en voz baja cuando lo consiguió. Era la cabeza hervida de un ogro. Ya sabían el motivo de que Chupa Entrañas no hubiera acudido a su cita con ellos. Repollo parpadeó, mirando a todas partes, encogido a causa del terror. Félix recordó lo que les había contado Ania sobre los noblars que perdían a su amo. Por un breve instante, sintió lástima por repollo hasta que su mirada se cruzó con la del noblar. La criatura verdosa lo señaló con un dedo. «Hombres sabrosos. Hombres sabrosos roban novia de déspota. A mitad de camino entre las tiendas y las rocas, no había dónde esconderse». Ruth Tripas levantó la cabeza y agitó el cuchillo carnicero. Débora Parientes lanzó un rugido de cólera y corrió hacia ellos, su barriga balanceándose a un lado y a otro, mientras emprendía la embestida. «Yo me encargo de ellos», dijo Gotrek, dándose la vuelta. «Lleva a Talía y Ania a la caravana del viejo Sayed». Dio un paso hacia los ogros y se golpeó el pecho con la parte plana del hacha. «Venid a probar el filo de mi hacha, amantes de los goblins». Ni siquiera el matador era capaz de vencer a un campamento entero de ogros, pero era posible que los mantuviera a raya lo suficiente para que Félix y las hermanas Nitikin pudieran huir. Los ogros eran peligrosos, pero lentos. Incluso en las montañas, Félix confiaba en que podrían alcanzar la caravana de Sayed antes que Déboraparientes y sus guerreros, sobre todo si Gotrek conseguía abatir al déspota. En ese caso, habría un enfrentamiento por el liderazgo de la tribu, lo que… Félix se detuvo, su mirada desorbitada fija en el foso. Acababa de tener una idea, una locura que se le podría haber ocurrido al mismísimo repollo. Si fracasaba, la única que podría culminar el diario con las gestas de Gotrek sería Ania, porque Félix estaría tan muerto como su compañero. Pero no había más alternativas. Tenía que intentarlo. Hizo acopio de valor y se colocó delante de Gotrek. ¿Qué haces? Bramó el matador. Félix no pudo evitar sonreír. No era sencillo sorprender a Gotrek. Entonces fue consciente de lo que estaba a punto de hacer y tuvo que hacer un esfuerzo para que no le temblara la voz. Gotrek Gurnison desafía a Borg Déboraparientes a una pelea, a tripa descubierta, en el foso por el liderazgo de la tribu. Gritó Félix. ¿Qué haces, humano? Preguntó otra vez el matador. En plena carga, los ogros no le oyeron, así que lo repitió tan alto como pudo. En esta ocasión, sí le oyeron. Déboraparientes se fue deteniendo conforme el desafío de Félix atravesó su grueso cráneo. Varios ogros llegaron a su altura, incluido Ruth Tripas. De pronto, Gotrek y Félix estaban rodeados por una cordillera de grasa, músculos y colmillos. Félix apenas le llegaba a la barriga al más pequeño de los ogros. Se sintió infantil y débil, y tuvo que hacer un esfuerzo para no echar a correr. ¿Aceptas el desafío? Chilló, intentando disimular su temor. Déboraparientes se puso una mano en la cadera y río. Fueron carcajadas que nacieron en su inmensa barriga, una avalancha ensordecedora. Al fin, miró con desprecio a Gotrek. ¿Tú quieres pelear con Déboraparientes? Preguntó. Gotrek dedicó una mirada enfurecida a Félix. Sí. Déboraparientes entrecerró los ojos mientras reflexionaba. Félix adivinó que el déspota debía haber tenido algún encuentro con enanos antes. Quizá con los enanos del caos, sobre quienes se rumoreaba que habían excavado esas mismas montañas. Déboraparientes no había conseguido el puesto de déspota solo empleando la fuerza bruta. El pequeño enano no puede desafiar a Déboraparientes, dijo, buscando el apoyo de Ruth Tripas con la mirada, porque no tiene sangre de ogro. Se alzaron gruñidos de apoyo del grupo de ogros, y uno, o dos, eructaron. Gotrek blandió su hacha y adoptó su postura de combate. Buen intento, humano. Félix pensó a toda prisa. Sin detenerse a pensarlo dos veces, cogió un trozo de comida del suelo y se lo dio a Gotrek. Come. Por la barba de Grungny, humano. ¿Has perdido la cabeza? exclamó Gotrek. El hedor de este, banquete, se podía percibir desde lo alto de la montaña. Félix tragó saliva y miró a los ogros. Hasta el momento los había confundido lo bastante para evitar que los devoraran, pero muy pronto la confusión daría paso a la rabia y la lucha sería inevitable. Gotrek, por favor, suplicó, confía en mí. El matador tomó el bocado de mala gana y lo mordió. Arj, sabe asqueroso. ¿Qué es? El dedo de chupa entrañas, murmuró Félix. Se volvió hacia los ogros, medio temiendo que Gotrek le clavara el hacha en la espalda. Ya está, ahora tiene algo de ogro en su interior, así que acepta el desafío. Montón de mierda de Rinobuay. A tripa descubierta, quería decir que los contendientes del desafío no podían llevar armadura de ningún tipo. Cuatro noblars desnudaron a devoraparientes hasta dejarlo en cueros, excepto por un sudoroso taparrabos que parecía fabricado con la misma vela que se había erguido sobre el almacén derrumbado. Gotrek, que sólo vestía sus pantalones, no tuvo que quitarse nada, pero antes de bajar al foso, Ruth Tripas exigió que entregara el hacha. «Puedes arrancármela de mis frías manos muertas», gruñó Gotrek, mirando con su único ojo cargado de ira al ogro matarife. «El déspota recibe hacha como premio», dijo Ruth Tripas, con irritación. «Tú ganas, tú la consigues. Tú pierdes, tú no necesitas hacha». Era una asombrosa deducción lógica para proceder de un ogro. A ojos de Félix la inteligencia del matarife ganó varios enteros. Incluso Gotrek parecía impresionado, aunque entregó el hacha a regañadientes, como si estuviera separándose de un viejo amigo y no de un arma mortal. Félix pensó que quizá Gotrek considerara el hacha justo eso, un buen amigo. Mientras Ruth Tripas se daba la vuelta para colocar el hacha sobre una de las mesas del banquete, Gotrek se llevó a Félix aparte. Aunque lo había hecho por la urgencia del momento, Félix se sentía fatal por haber engatusado al matador para comer ogro cocinado. Merecía la ira de Gotrek y se preparó para recibir lo que tuviera el matador en mente como castigo. Si exigía que cada uno fuera por su camino a partir de ese momento, bueno, Félix lo aceptaría. Pero en lugar de estar enfadado, Gotrek estaba de un excelente e inusual buen humor. Bien hecho, humano. Esta será una muerte gloriosa de verdad. Félix sintió una profunda sensación de alivio. Lejos de estar ofendido, Gotrek se alegraba de que el truco de Félix le diera la oportunidad de disfrutar de una muerte épica en combate singular, con un oponente cuatro veces más grande que él. El enano estaba convencido de que le admitirían en los salones de Grimnir. Félix observó al matador bajar a las grandes fauces desde el borde del foso. Cerca de allí, Thalía, a la que habían atado a la pata de una de las mesas del banquete, dirigió a Ruth Tripas una mirada cargada de odio. Félix no pudo menos que admirar su espíritu beligerante. Él mismo venía de una familia bastante acomodada y había conocido a muchos niños ricos y malcriados, algunos de ellos incluso llegaron a ser sus amigos, y cuando esos polluelos salían del nido para adentrarse en el mundo real solían bastar un par de roces para que perdieran su arrogancia. Thalía, sin embargo, se enfrentaba a Débora Pariente sin dudarlo. Si los monjes de Catay no doblegaban su espíritu, se convertiría en una excelente soldado en la lucha contra el caos. Al lado de Félix se erguía a Anya. Repollo la había traicionado también a ella. El noblar había conseguido cierto reconocimiento por sus acciones. El mismísimo Ruth Tripas había mordisqueado la oreja de Repollo, y Félix concluyó que el noblar había encontrado un nuevo amo. «Has sido muy valiente», dijo Anya, «pero es imposible que Gotrek venza al ogro». «He aprendido a lo largo de estos años a no apostar contra el matador. Nos hemos enfrentado a criaturas más grandes», respondió Félix, intentando no demostrar el miedo que sentía. Los rugidos y vítores de los ogros alcanzaron el paroxismo cuando Ruth Tripas se embarcó en otro ritual gástrico repugnante. Era cierto que Gotrek y Félix habían acabado con todo tipo de bestias en sus viajes, pero el matador siempre había contado con su hacha. El enano era tan fuerte o más que cualquiera de los enanos que Félix había conocido, y eran una raza extremadamente dura, pero no era rival para la fuerza de Déboraparientes. El ogro era demasiado grande. «Quería hablar contigo sobre ese tema», dijo Anya. «El matador, bueno, parece que sea un imán para el peligro. ¿Necesitas exagerar sus hazañas para conseguir una obra atractiva?» Félix la miró fijamente. «¿Exagerar?» Llevaba un registro lo más objetivo posible de sus aventuras, con la intención de adornarlo más adelante, cuando le diera forma al poema épico. ¿Es que Anya creía que el diario era una simple compilación de mentiras?» Antes de que pudiera responder, los ogros irrumpieron en un nuevo rugido. El combate estaba a punto de comenzar. Gotrek estaba en un lado del foso. Sus brazos y pecho eran un mar de músculos sobre el que se agitaban los tatuajes como si tuvieran vida propia. Frente a un hombre, el enano habría parecido un rival menudo, pero terrorífico. Comparado con Déboraparientes, Gotrek parecía un niño deforme. El ogro era una montaña de carne con una barriga que colgaba por encima de los pies. En el borde del foso, Ruttripas eructó con fuerza y golpeó con su cuchillo una de las grandes piedras afiladas, que debían representar los dientes de las gran fauces, arrojando chispas sobre los combatientes en el foso. Déboraparientes berreó y cargó contra el matador, su barriga por delante. Era evidente que la táctica era aplastar a Gotrek bajo su enorme peso. Durante un momento, el matador desapareció bajo una avalancha de carne, pero no tardó en aparecer por el otro lado, golpeando los muslos y riñones del ogro. Félix sintió renacer la esperanza. Casi todos los oponentes a los que se había enfrentado el enano eran más altos que él. Gotrek podía estar en inferioridad, pero tampoco suponía ninguna novedad para él. Déboraparientes, por el contrario, sólo estaba acostumbrado a luchar contra ogros, rivales de su tamaño. Enfurecido, el ogro lanzó un golpe con el puño, pero buscaba a un rival más alto y Gotrek lo esquivó sin dificultades. El ogro había bajado la guardia y el matador aprovechó para golpear con fuerza la rodilla de su oponente. El crujido de los huesos provocó el aullido de dolor del ogro. Tropezó y cayó al suelo. Gotrek saltó hacia un lado, como un leñador esquivando un árbol talado, pero Déboraparientes lo atrapó por la cintura con una de sus manazas e inmovilizó los brazos del enano. El matador forcejeó intentando romper la presa del ogro, pero Déboraparientes se colocó encima del enano y lo aplastó contra el suelo. Lo va a matar, jadeó Anya. Félix buscó, de forma inconsciente, el pomo de su espada. La cosa pintaba mal. El déspota golpeaba a Gotrek una y otra vez con la fuerza de un martillo. ¿Cuánto aguantaría Gotrek un castigo así? La resistencia del matador parecía inhumana en ocasiones, pero incluso él tenía sus límites. Félix estaba en el borde mismo de las fauces, al lado de una de las piedras que representaban los dientes. El foso tenía una profundidad de quince pies, altura que un ogro podía salvar sin problemas, pero suficiente para que Félix no pudiera saltar a su interior sin sufrir heridas de consideración. Además, Gotrek le había exigido que no interviniese. Si Félix le privaba de su muerte gloriosa, el matador no se lo perdonaría jamás. De mala gana, se apartó del borde y centró su atención en la multitud de ogros y noblars. El foso estaba rodeado por docenas de ogros oscuros y carnosos, que rugían y berreaban ánimos a su déspota, chapurreando una mezcla de reixpiel y su propia lengua gutural. Algunos de los noblars más osados se habían abierto paso hasta el borde del foso donde observaban el espectáculo en cuclillas. Mientras Félix miraba, uno de los ogros agarró a un noblar y se llevó a la criatura chillona a la boca. Un crujido, dos, empujó un brazo delgaducho que se agitaba al interior de la boca y siguió masticando. El hecho no distrajo a ninguno de los ogros. Debía ser algo habitual, porque los noblars que se encontraban delante del ogro hambriento no se movieron. Aunque también era el mejor sitio, el ogro en cuestión acababa de calmar su apetito. En el foso, Débora Parientes había acogotado al matador bajo su corpachón. Aunque Gotrek había liberado un brazo, apenas le servía para defenderse de los golpes del ogro. El rostro del matador era una masa sanguinolenta y uno de los puñetazos había arrancado el parche de su ojo ciego, dejándolo a la vista de todos. Débora Parientes, que ya saboreaba la victoria, aproximó su rostro hasta rozar la nariz de Gotrek con la suya. Voy a zamparme tu cara, hombrecillo sabroso. El rostro de Gotrek se contrajo y enrojeció, enfurecido. No me llames hombre. Con un rugido de cólera, Gotrek enroscó su brazo libre alrededor del grueso cuello de Débora Parientes y acercó el rostro del ogro aún más hasta que pudo morder con fuerza la nariz de su oponente. La mirada del ogro se desorbitó y la criatura se echó hacia atrás, una reacción instintiva para huir del dolor. La sangre brotó generosa de su rostro mutilado, empapando la oscura pelambre grasienta del pecho. Libre del ogro, Gotrek se puso de pie y escupió un pedazo de carne cartilaginosa. Se limpió la sangre de Débora Parientes de los labios con el dorso de la mano e inclinándose hacia delante, incitó al ogro para seguir con el combate. Vamos, saco de grasa, acabemos de una vez. La actitud soberbia del ogro había dado paso al temor. De pronto era consciente de que podía ser derrotado. Félix ignoraba durante cuánto tiempo había sido déspota, pero dado el tamaño de Débora Parientes y la previsible falta de rivales en la tribu, dedujo que debía ser bastante. Y ahora podía perder el liderazgo a manos de un enano. Enfurecido, Débora Parientes cogió una de las piedras, diente de las fauces que rodeaban el foso. Avanzó hacia el matador, balanceando la piedra como si fuera una maza. En el borde del foso, Ruth Tripas frunció tanto el ceño que empequeñeció sus ojos maliciosos. Gruñó una palabra en la lengua de los ogros que Félix no tuvo dificultad en comprender a pesar de su desconocimiento del idioma, Débora Parientes estaba haciendo trampas. Peor aún, en su afán por derrotar al matador, había arrancado un diente de la deidad. Ruth Tripas ladró otra orden y se golpeó el pecho con la mano libre. Varios ogros comenzaron a gruñir y a arrojar desperdicios al foso, lo que provocó que los noblars, horrorizados, levantaran sus miradas al cielo como si un castigo divino fuera a caer sobre sus cabezas. En el interior del foso, Débora Parientes embistió a Gotrek enarbolando la gran piedra, diente. En el último instante, el matador saltó a un lado y la maza improvisada erró la cabeza del enano por escaso margen. Por fortuna, el impulso desequilibró a Débora Parientes y Gotrek aprovechó para patear la rodilla herida. El ogro cayó por segunda vez y en esta ocasión Gotrek se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la nariz mutilada. A pesar del daño causado, el ataque le puso al alcance de Débora Parientes y el ogro volvió a lanzar un golpe con el diente. La piedra impactó en Gotrek con violencia y lo aplastó contra la pared. Félix maldijo para sí. Era obvio que Débora Parientes había cometido algún tipo de agravio contra las grandes fauces, pero para cuando los ogros hubieran acabado de rugir y rechinar dientes, el matador estaría muerto. Sabía que la distracción le daba la posibilidad de escapar con Ania Italia, pero no se veía capaz de abandonar a Gotrek. ¿Era posible que, al igual que los noblars, tantos años de peligros le hubieran habituado a la compañía del matador? O quizá fuera el simple deseo de ver el final de la historia épica. Si se marchaba, se perdería los instantes finales del matador. Volvió a colocarse al borde del foso. Gotrek había conseguido levantarse de nuevo y encaraba a Débora Parientes. El parche había desaparecido y tenía el rostro lleno de moratones. Una herida recorría la parte superior del pómulo y la sangre se precipitaba a la feroz barba roja. El estado de Débora Parientes no era mucho mejor. La sangre emanaba de la nariz destrozada y apenas podía caminar debido a la rodilla fracturada. Sin embargo, siguió avanzando, balanceando la piedra, diente en un arco mortal. Pero el matador se había hartado. Se enfrentó a Débora Parientes apretando la mandíbula, un brillo de locura en su ojo solitario. Vamos, demuestra de qué eres capaz, asqueroso mono con piel de cerdo. Chilló, agitando el puño. El rostro de Débora Parientes se oscureció de rabia. El ogro embistió. Levantó la piedra, diente por encima de su cabeza dispuesto a aplastar al enano, pero en el último instante, Gotrek, que no parecía dispuesto a moverse, se echó a un lado y la piedra, diente cayó sobre la tierra batida. Cuando el déspota intentó levantar la piedra, diente del suelo, Gotrek se abalanzó sobre ella y tiró con fuerza hacia el lado contrario, aprovechando el peso del ogro. Desequilibrado, Débora Parientes tropezó y soltó el arma. El diente medía varios pies y unos de los extremos tenía una punta tallada. Félix calculó que debía pesar alrededor de 300 libras. Aún así, Gotrek lanzó su grito de guerra, alzó la piedra por encima de su cabeza y la bajó impactando sobre el cráneo de Débora Parientes. La cabeza del déspota se hundió debido a la brutalidad del ataque, y las paredes del foso se cubrieron de sangre y sesos. Tras unas convulsiones, Borg Débora Parientes cayó muerto. El matador se hirguió sobre el cadáver del déspota, jadeando con fuerza los puños cerrados. No lo celebró. Para un matador, cada victoria también era una derrota, porque no había encontrado su destino y se veía abocado a buscarlo en otro lugar. Tras un largo rato, se apartó del cuerpo y trepó por la pared del foso. El silencio cayó sobre el asentamiento como una mortaja. Félix sintió cierta inquietud, inseguro sobre si debía desenvainar la espada. Varios ogros miraron a Gotrek con perplejidad, otros refunfuñaron, resoplaron y renegaron. Ninguno de ellos había albergado la menor duda sobre cuál sería el resultado del combate, esperaban divertirse y nada más. Ahora que lo impensable había ocurrido, eran demasiado estúpidos para reaccionar. Hasta los noblars estaban paralizados. La única que se movió fue Ania, quien se aproximó a su hermana. Había sacado una daga, lista para cortar las ligaduras de Thalía por si tenían que echar a correr de repente. El matador colocó una mano ensangrentada en el borde del foso y se alzó al exterior donde se puso de pie. Mi hacha, ordenó a Ruth Tripas. Ahora. El matarife observó a Gotrek con gesto grave. Félix pensó que Ruth Tripas debía ostentar algún tipo de influencia sobre los demás ogros en ausencia del déspota, similar a la de un sacerdote guerrero en el ejército imperial si el general queda incapacitado. El matarife era la clave de todo. Su palabra sería ley para la tribu. El ogro levantó ambos brazos y se volvió hacia la multitud. Las grandes fauces están complacidas. El enano es el nuevo déspota. Bajó la mirada hacia el enano y le tendió el hacha. El filo cruel de su cuchillo carnicero brilló bajo el frío sol vespertino. El ogro señaló hacia el foso con un pulgar. Ahora te lo comes. Félix palideció. Ania había mencionado que el vencedor en los combates del foso se comía al adversario, pero había dado por sentado que era una formalidad y no una obligación. Lo cierto era que su plan llegaba solo hasta el comienzo de la pelea. No había previsto que Gotrek pudiera ganar. El matador no iba a comerse a devoraparientes. Lo último que querría era ser el déspota de los ogros. Y esa podía ser la solución. Vuestro déspota, anunció Félix a los ogros, decreta que aquel ogro que devore la mayor ración de Borg será el nuevo déspota. A los ogros les costó unos segundos procesar lo que habían oído, pero uno más espabilado que el resto tardó menos y bajó de un salto al foso. Otro le siguió, agarró del cuello al primero y lo lanzó contra la pared del foso. Pronto hubo bastantes ogros en el interior del foso para que temblara el suelo. Ruth Tripas frunció el ceño. No, no es así. Pero hasta los ogros que estaban a su lado se lanzaban a la refriega. El poder era demasiado tentador para sus mentes toscas. Enfadado, se volvió hacia Gotrek y Félix, el cuchillo carnicero en la mano. Gotrek no retrocedió, desafiando al matarife. Tenía el cuerpo lleno de contusiones debido a la pelea, y tuvo que parpadear a causa de la sangre que le cegaba el ojo inflamado. Aún así, alzó su hacha y, con una mano temblorosa, pasó un pulgar por el filo hasta que brotó la sangre. Una sonrisa se abrió en su rostro maltrecho, delatando la ausencia de algunos dientes. Ruth Tripas miró con incredulidad al matador. Sus ojos fueron de Gotrek a Félix, a las hermanas Nitiki ni de vuelta a Gotrek. Acabó por menear la cabeza y escupir en el suelo. Largo. Sois carne lamentable, no comestible. Ruth Tripas decepcionó bastante a Gotrek al no intentar impedir su huida, prefiriendo contemplar la pelea por el liderazgo, pero el enano no pareció muy afectado. Dedicó la mayor parte del viaje de vuelta a la caravana a hablar con Thalía. Aunque el matador era reservado, parecía sentirse cómodo con la mujer Kislevita. Gotrek sabía lo que era tener un temperamento insoportable y estaba compartiendo su experiencia con la joven Nitiki. ¿Crees que volverá a sus antiguos hábitos? Preguntó Félix a Ania. Caminaban unos pasos por detrás de Gotrek y Thalía. Ania observó a su hermana con afecto. Temo que sus demonios no serán derrotados con tanta facilidad. Sin embargo, que un ogro la encontrara deseable a causa de su mal carácter la hará reflexionar, sobre todo a una mujer de su posición. Delante de ellos, Gotrek había sacado el hacha y le enseñaba a Thalía cómo tenía que hacer para mantener el filo en condiciones. Ella escuchaba con atención. También es posible, admitió Ania, que haya encontrado algo en lo que centrar su ira. Félix río por lo bajo. No imaginaba a una mujer de la constitución de Thalía manejando un hacha como la de Gotrek, pero sí una espada ligera. La imagen mental le hizo recordar a Ulrika y sintió un cosquilleo en el estómago. A lo mejor había llegado el momento de abordar un tema pendiente. Boyarina. ¿A qué viene ese formalismo? Saltó Ania. Aunque no seamos amigos, hemos compartido una aventura. Félix hizo una pausa, vacilante. Sabía que ni la adulación ni las argucias servirían de nada con una mujer como Ania. Ella ya debía sospechar que él iba a pedirle un favor, así que lo mejor era ir al grano. Quería pedirte que ocuparas mi lugar. Hoy has probado tu valor en el combate y, por supuesto, tu talento con las letras es incuestionable. Ania se cayó, miró al suelo y luego a Félix. ¿Todo esto es porque dije que tu diario es literatura barata? En parte, dijo él. Hace ya años que publicaron algo escrito por mí y la vida de un nómada no deja mucho tiempo para pulir la prosa. Ania le interrumpió, su tono áspero e impaciente. No dije nada sobre tu prosa. Tu prosa es hermosa. Es obvio que eres un poeta y uno excelente. No criticaba la calidad de tu diario, era el contenido lo que cuestionaba. Llegado este punto, se ruborizó y apartó la mirada. A continuación, se apartó un mechón de pelo de los ojos. Creía que te habías inventado lo que relatabas. Ahora, después de lo que he visto, yo, yo me siento bastante tonta. ¿Quién habría imaginado que un enano sería nombrado déspota de los ogros? Félix estaba asombrado. Ania Nitikin, una de las autoras más prestigiosas del imperio, ¿pensaba que sus letras eran hermosas? Era el elogio más grande que había recibido en muchos años y quien se lo hacía era nada menos que una autora excelente. Yo, yo, tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Gracias, dijo al fin. Y en cuanto a la posibilidad de que yo ocupe tu lugar, no existe nadie más adecuado que tú. Nadie podría haber seguido al matador a lo largo de todos estos años, soportando sus insultos de día y luchando a su lado de noche. Sonrió y colocó una mano sobre el brazo de él en señal de simpatía. Me temo, Gerjaer, que los dioses ya han decidido cuál es tu destino y es dar fe de una de las hazañas épicas más grandiosas del mundo. Félix levantó la cabeza con orgullo. Siempre había considerado su cometido como una maldición, por la que estaba condenado a seguir los pasos de un guerrero en una cruzada sin sentido. Pero Ania acababa de describirle como un guerrero, poeta, un artista que había optado por una vida bohemia para expresar su arte. A lo mejor había hallado en la prosa lo que antes había buscado a través de la poesía. Era posible que hubiera encontrado un propósito en su vida. ¿Has pensado en un título? Preguntó ella con curiosidad. Hace años tuve una visión en la que vi la portada del libro con el título Mis viajes con Gotrek en letras doradas, confesó Félix. Pero todavía tengo problemas para decidir el título de cada volumen. Ania río por lo bajo. El enano es un mata, trolls, ¿verdad? Félix asintió. A mí me parece un buen título para el primer volumen. Félix se acarició la barbilla. Sí, sí, y en nuestra segunda aventura combatimos contra los hombres rata de Nuln. Podría jugar un poco con el sobrenombre de Gotrek y titular ese volumen Matascavens, que es como se llaman ellos en su extraña lengua. La mirada de Ania reflejó su esfuerzo por no irrumpir en carcajadas. ¿Eres consciente de que llegará el día en el que te quedes sin monstruos para tus títulos? Félix sonrió con ironía. Lo soy. De hecho, estoy deseando que ese día llegue.